Con la finalidad de acercar la cultura milenaria de Japón a la comunidad de Xochimilco, la Jefatura Delegacional y la Organización Xochimatsuri realizaron el Festival Xochimatsuri 2018, el pasado 28 y 29 de julio. La inauguración de esta fiesta internacional contó con la presencia del excelentísimo embajador del Estado de Japón, Yasushi Takase, quien acompañado de presidentes y representantes de empresas japonesas, fueron testigos del desfile de kimonos y trajes típicos del altiplano central, en el embarcadero Nuevo Nativitas, en el que las participantes lucieron y explicaron cada uno de los elementos que conforman las tradicionales vestimentas. En la explanada delegacional Quetzalcóatl, ubicada en el Centro Histórico de Xochimilco, los visitantes pudieron observar exposiciones fotográficas, muestras de artes marciales, pasarelas de cosplayer, música, así como adquirir mercancías japonesas y productos artesanales de la región Xochimilca. Además se contó con una sección de compañías del País de Oriente y mexicanas dedicadas al turismo. De igual manera se realizaron conferencias con temas sobre el cuidado del medioambiente y mejoramiento del entorno, así como la implementación de acciones preventivas y posteriores a un desastre natural. Con estas acciones el gobierno delegacional cumple con el compromiso de convertir a Xochimilco como un polo cultural al sur de la Ciudad de México, además de ser partícipe de intercambios culturales. Regeneremos juntos Xochimilco, patrimonio cultural y natural de la humanidad. Regeneremos Xochimilco Regen 있는데 xochimilco